A los jueces, a los jueces, a los jueces, también os querés. A los jueces, a los jueces, a los jueces. Nicaragua, enamoró de una vieja. De la hija que te pido, te pido que era una mula, y el polémico, a la vieja que está, el polémico, ya no puede más. La hija que te pido, te pido que era una mula, y el polémico, ya no puede más. La hija que te pido, te pido que era una mula, y el polémico, ya no puede más. La hija que te pido, te pido que era una mula, y el polémico, a la vieja que está, el polémico, ya no puede más. La hija que te pido, te pido que era una mula, y el polémico, ya no puede más. La hija que te pido, te pido que era una mula, y el polémico, ya no puede más. La hija que te pido, te pido que era una mula, y el polémico, ya no puede más. El polémico, ya no puede más.